Porque un diablo hace la vida cuando la tenía Y yo que no me daba cuenta cuando se dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Es que nunca me dije que ya no sonreías Y que antes de hablar de luz ya nada me decía Que aquel amor se te escapó, que me ha llenado el día Que ya no me sentía, que ya ni quiero ir Me dediqué a perderte y no senté momentos que se han ido Para siempre me dediqué a perderte Y me cerré mi mundo y no quise dejenerme Y me alejé a mis veces Y no lloré de ser que había perdido Para siempre me dediqué a perderte Y no se descubrí que ya mirabas Y me dediqué a perderte Y me decí que ya mirabas Y me dediqué a perderte Cuando la vida te escribí ¿Por qué no pude comprender lo que es ahora el tiempo? Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego de verte en cada huevo de este maldito pelo que llegué a ver este y que hacerte que fue que es que se ha ido para siempre que te diga no verte y que se requejó y no podiste dejenerte y no dejes de que no queres y no tuve vencer que había perdido para siempre Me dediqué a perderte Gracias